Solo dejaste en tu corazón Aquella triste huella de tu amor Una sonrisa y una lágrima De aquel recuerdo de tu voz Sé que no podré volverte a amar Luego el tiempo que pueda olvidar Aquella herida nunca sana En mi recuerdo siempre vivirás Por siempre en mi te quedarás Sé que no podré volverte a amar Luego el tiempo que pueda olvidar Aquella herida nunca sana En mi recuerdo siempre vivirás Por siempre en mi te quedarás Solo dejaste en mi corazón Aquella triste huella de tu amor Una sonrisa y una lágrima De aquel recuerdo de tu voz Sé que no podrás volverte a amar Luego el tiempo que pueda olvidar Luego el tiempo que pueda olvidar Y en mi recuerdo siempre vivirás Por siempre en mi te quedarás 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 Gracias.